¿Qué tal amigos? Mi nombre es Carlos Posadas y el día de hoy te tengo una receta de cuaresma deliciosa, muy sencilla, pero sobre todo muy económica. Tenemos un invitado especial el día de hoy. Salsas Maggi está para decorar esta receta para ponerle mucho sabor y una textura iniguanable. Los ingredientes de la receta son... Lo primero que va para nuestro wok, que ya tengo caliente con un poquito de aceite, es el pollo. Vamos a sazonar al gusto un poco de sal y pimienta y va para adentro. Ya redujo un poco el líquido, le damos una última mezclada y va para adentro la zanahoria. La zanahoria ya cambió un poquito de color, se vuelve un naranja más intenso. A mí me gusta que los ingredientes queden crocantes, por eso es que solamente le doy tres minutitos a cada uno. Seguimos con el brócoli. Mira qué bonitos colores vamos teniendo, vamos a agregarle ahora la calabacita. Cuando los colores se intensifican quiere decir que ya está listo. Si ustedes quieren que quede un poco más suave, le podemos dar cinco minutos a cada ingrediente. Yo estoy usando tres porque quiero que queden crocantes. Y ahora sí, para cerrar con broche de oro esta receta, por supuesto que vamos a utilizar salsas Maggi. Una versatilidad que me encanta de esta marca porque las puedes utilizar para muchas cosas. Para cocinar, para unas bebidas, para lo que tú quieras. Siempre va a sazonar impresionante todos sus platillos. Estoy utilizando salsa de soya y ahora el jugo sazonador, que este no te lo puedes perder nunca. Una belleza de colores y sabores. Prueba toda la variedad de Maggi. La verdad es que es algo muy versátil, como ya te lo dije. Todo, todo, todo nos va a quedar delicioso. Tú también como yo, pesca los super preciazos de cuaresma en Mercoprochazo. Gracias. 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 Gracias.